No se puede Metió un 79 No se puede, tío Se me ha olvidado darle a la práctica y me ha sumado como que 500 intentos ¡Puta! ¡Puta! Me ha olvidado, es que digo Acúrate de que tienes que spamear porque hay orbes Le di en el centro de la orbe y me morí Bueno, se puede, tío La primera práctica que le hice es el nivel mixto la volaba primera y no lo siento Me la perdí En realidad, básicamente son tres clics Tres clics Se hace mantener fuerza un clic Mantener fuerza un descartesca Mantener fuerza un descartesca Mantener fuerza un descartesca Tres clics Tres clics No se puede, tío Bueno, ahora toca el escalco, tío ¿En serio? Sí Bien ¡Hostia! Le he dado el escalco ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Bueno, voy a intentar hacerlo como si fuese normal, tío A por la coin, tío Se puede, tío Me lo paso, tío Te lo has hecho, te lo has hecho Te lo has hecho, te lo has hecho Pedazo de subnormal No, no, no Porque lo más difícil es la primera parte ¿Cuántos intentos van aquí? 971 Me lo he hecho ¡Mierda, no! No, se ha hecho un 97 este pibe Volirá por la coin, filipollas 963 ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? 971 Espera 971 201 401 401 Más 158 Voy a practicar la falta de ejercicio También Más 88 Y esto da... ¿Esto cuánto da, tío? Tienes un calculador Pereza, tuve edad ¡Ay! Vamos a empezar las clases y no puedo, tío 1376 Me lo acabo de inventar No sé Más 201 Más Imaginas que ha acertado 158 Más 1418 Uy, casi 1418 Ah, piola, tío